Para el concejal de Arauca, Andrés Padilla, la nueva empresa de Aseo VIP está operando a pérdida por el momento. Solo tiene un promedio de 900 usuarios en el municipio de Arauca. Algunos concejales del municipio de Arauca entregaron balances sobre el portafolio de servicios de la nueva empresa de Aseo de Arauca, Aseo VIP. Al parecer están operando a pérdidas. Bueno, el día de ayer se hizo una importante sesión en el consejo del municipio de Arauca, mediante la cual se invitó a la nueva empresa de Aseo VIP para conocer su funcionamiento, desde cuándo empezó dicho funcionamiento, cuántos empleados tiene y cuál es la proyección que tiene el municipio de Arauca. Según el informe que rindió el día de ayer la gerente, se pudo establecer que la empresa VIP cuenta con 61 trabajadores, de los cuales 32 son asesores, 12 son de parte operativa y 13 son de la parte administrativa. Está generando 61 empleos directos. También se pudo establecer que la empresa empezó a funcionar el 9 de noviembre del año 2020 y que en la actualidad cuenta o está recogiendo la basura de 915 usuarios en el municipio de Arauca, de los cerca de 16.000 o 18.000 usuarios que hay en este municipio. Según el concejal de Arauca, Andrés Padilla, la empresa de Aseo tiene una proyección ambiciosa para prestar un buen servicio. La empresa dice que tiene una proyección bastante ambiciosa para poder prestar este servicio, todo enmarcado dentro de la libre competencia y ayer, como concejal de este municipio de Arauca, exalté ese tema. Creo que los que van a ganar son los araucanos, mientras hayan dos, tres o cuatro empresas, porque eso va a que las empresas se esfuercen y se esmeren a prestar un mejor servicio diariamente. Podemos ver que EMAR, desde que le surgió competencia, desde que tiene nueva gerente, pudo optimizar su servicio, pudo prestar un servicio mejor a todos los araucanos y eso ha sido en gran parte también porque tienen la competencia de Aseo VIP. De igual forma, pues VIP entró prestando un buen servicio con unos vehículos nuevos, tiene bastantes araucanos dentro de su nómina, a eso nos pudimos dar cuenta ayer y eso también se debe a la libre competencia. Entonces yo pienso que al final de las cuentas los que vamos a ganar somos los araucanos, somos los usuarios, ya sea de una empresa o de la otra, porque se van a asmerar para prestar un mejor servicio. El líder político manifestó que se está verificando algunas informaciones sobre esta empresa de Aseo Nueva. En este momento se están haciendo verificaciones de algunas informaciones, como les repito, no hemos tenido quejas hasta el momento de la comunidad en general sobre un mal servicio que estén prestando o sobre la prestación de un mal servicio en este momento, por eso solamente se hizo una invitación para conocer este tema, pero ya se enviaron unos derechos de peticiones. Ayer el concejal William Pauleón puso en conocimiento que aún no le han dado respuesta a sus derechos de petición que radicó y ya se están haciendo las averiguaciones internas en el relleno sanitario de las garzas para ver si se está haciendo la disposición final de las toneladas que dijo Aseo VIP que están recogiendo diariamente en este municipio para ver si concuerdan las informaciones con lo que ellos nos dieron ayer acá en el recinto del consejo. Al parecer, esta empresa de Aseo Arauca, Aseo VIP, estaría operando a pérdidas porque solo cuenta con 900 usuarios. Dentro de la información que ellos nos dieron, ayer pude evidenciar de que la empresa está trabajando a pérdidas porque si tiene más de 60 empleados y hacemos cuentas que tienen 915 usuarios y el servicio que ellos prestan cuesta alrededor de 27 mil pesos, estarían recaudando cerca de 20 algo de millones, 28 millones de pesos y dividimos eso en el número de trabajadores que tiene la empresa, le quedaría como de a 400 o 500 mil pesos a cada trabajador. Entonces, la gerente efectivamente ayer sí admitió de que la empresa está trabajando a pérdidas pero que cuenta con unos socios al parecer bastante sólidos, no nos dijo quiénes eran los socios de la empresa pero que en este momento está trabajando a pérdidas, que no ha tenido un punto de equilibrio y que se está sosteniendo con el dinero de los accionistas de la misma empresa. Para el concejal de Arauca, con la competencia se mejoraría el servicio de recolección de basuras en el municipio capital.